Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos de NBA 2K 2020 que se convierte en el videojuego o en el segundo videojuego menos puntuado en la historia de Steam Esto es algo grave También vamos a hablar de Nintendo que demanda una página web por esto de Jack Sparrow Y por último hablaremos de Xbox Scarlet y lo que será su núcleo centrado para el Ray Transing Pues bien, dejando todo claro, vamos al Mambo, vamos a ir Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 y el primer tema que vamos a abarcar es sobre NBA 2K Y aquí estamos en Steam para ver todas las reseñas negativas Es el segundo videojuego con más negativos en la historia de Steam Probablemente sea el número uno porque esto cada vez se está extendiendo El problema es lo siguiente, no es un bombardeo La gente que lo juega se encuentra con muchos problemas de rendimientos y muchos problemas en el videojuego Aparte del casino que es el videojuego, mucha gente se está quejando que claramente es como un casino Vamos a entrar a las reseñas, esto no es como Metacritic Aquí todo el que tiene el videojuego realmente puede analizarlo, dar lo que es un análisis Su opinión jugando ciertas horas y puedes ver la hora jugada de cada quien Entonces que tú más o menos sabes que nadie va a comprar un videojuego para llenarlo a negativos Si no hay algo como por ejemplo que se vaya para la Epic Store o cosas así Que realmente se bombardea el videojuego Pero hay muchos problemas ahora mismo con este videojuego de NBA 2K 2020 Ahí verán los comentarios de la gente Me prometí que no lo compraría este año pero me encanta el varón sexto y he terminado picando ¡Error! Este acabó picando claramente NBA 2K 2020 es NBA 2K 2019 con cambios minúsculos Es lo que dice claramente aquí Es lo que yo vengo diciendo de este tipo de videojuegos locones Que claramente pueden ver en los comentarios de mucha gente Los servidores te sacan de la partida cuando vas ganando Es un asco Hasta yo le diera negativo Que yo esté ganando y pierda Aquí podemos ver de España, de Argentina, de muchos lados claramente Lo que son las críticas, las reseñas que hay hasta ahora mismo Son muchísimas pero solamente podemos ver esta Pero para que vayan viendo aquí tenemos más de mil y algo de negativos Extremadamente negativas y esto le pasa a NBA 2K en PC Porque esto cada vez es peor locones Esto es un asco es esto Lo que está pasando con NBA 2K Cada vez sale más reseña como pueden ver la gente Put basura Es una mierda cracheada Quiero mi dinero Ahí están viendo hay muchos problemas con este videojuego A diferencia de Metacritic Aquí la gente lo juega y opina Y tiene que durar ciertas horas jugándolo Para que realmente pueda dar una opinión Que no es O simplemente comprarlo creo Pero usted puede ver las horas registradas Miren las horas, 6 horas registradas Este casi creo que una hora Creo O casi 10 horas 45 horas Miren, miren, miren Todas las horas registradas Te lo registra también Lo que es en Steam Claramente la mejor Creo que fórmula O la mejor manera Para tú dar la opinión de un videojuego Para tú hacerle una reseña Pues bien Vamos a pasar con la siguiente noticia Muy bien Vamos con esta siguiente noticia Y es que Nintendo acaba de demandar Una página de ROM Que ya saben De la mano de Jazz Farrell Se llama la página ROM Universe Esta página contaba con un servicio De suscripción O membresía al año Que podías descargar Los videojuegos ilimitados Cuántas veces quería ¿No? En la página Porque había un límite de descarga A quien no pagaba Pero al que pagaba Podía pasarse días Descargando lo que le daba la gana Nintendo se da cuenta Le mete una demanda Y cierra la página He visto muchos usuarios Que me han mandado la noticia Pero con la intención de Locón Lanza la M Es Nintendo Está cerrando otra página Yo no funciono así Muchos creen que yo funciono Como que lo mío es Dar una noticia para toxicidad Lo mío no es así Yo digo lo que hay que decir Y si genera toxicidad La genera Porque yo no me voy a callar Yo voy a decir la verdad Pero aquí Nintendo Tiene su razón ¿Por qué? Porque esta gente Tenía un negocio montado Se estaba aprovechando De las licencias de Nintendo Y también de otras compañías Si no la hacía la otra compañía Nintendo lo hizo Porque esto era un negocio Pagar 30 dólares al año Eso es un negocio Nintendo demanda La demanda es lo siguiente 150 mil dólares Por cada infracción De copyright Dos millones de dólares Por cada infracción De licencia No sé dónde se van a meter Los dueños De esta página Pero si lo calculamos Que no se sabe Las licencias Lo del copyright Realmente es que Van a caer presos Todos Porque se estaban lucrando Y realmente Nintendo tiene sus razones Porque esto Por ejemplo De los ROM Y todo esto Es supuestamente Para compartir No para sacar Tajada Y si una página Empieza a sacar Tajada Claramente Eso es lo que tiene Porque está abusando De una propiedad Intelectual Que no es de ello Y están generando dinero Por eso Le meten lo que es La demanda Y van a tener Que pagar Mucho dinero Mucho dinero Que no sé De dónde lo van a sacar Con otro tema Que quiero hablar Que quiero dejar Algo claro A unos usuarios Se lo diré Aquí mismo Me manda la información De que Nintendo Sube de precio En Japón Lo que es El Nintendo Online Veo la noticia Digo bueno Nintendo sube de precio Porque Japón El país Pone impuesto Claramente Sube el precio Y yo digo ¿Qué quieren Que yo hable de esto? Como que me lo manden Que yo hable Simplemente para Lanzar M Como que yo tengo Que hablar Porque otro canal habla Y yo tengo Que darle a ello Contenido para Ya saben Para su toxicidad Mi canal no va con eso Cosas estúpidas Es como que Estados Unidos Ponga los aranceles De un 10% Y yo venga A criticar A Sony Microsoft Y Nintendo Porque las consolas Suben de precio Realmente no es Nintendo Microsoft Y Sony Que la sube Es el país Y es Prácticamente lo mismo No le encontré Sentido la noticia Porque es el propio País de Japón Que pone los impuestos Y Nintendo Se ve obligada Yo lo digo Y lo retengo Quien paga por el online Realmente es algo Que yo no lo veo Sea la compañía Que sea algo estúpido Pero ya está ¿Qué se puede hacer? Esto es parte De todo aquel Que paga por el online Estas son las consecuencias Sea de la compañía Que sea Un país Sube los impuestos Se va a subir Lo que es Realmente la membresía Del online Entonces Como que me dan La noticia Para que yo lance M de algo Que realmente ¿Qué? Como que quieren Que yo diga lo siguiente Mira Nintendo Como sube de precio En Japón Ah mira Para ellos Reírse Y burlarse De los Nintenderos Al cartonero Le subieron el precio Están en América Y en Europa Ustedes Pero Señores Mi canal No es lo que Ustedes piensan Si ustedes Buscan algo así Hay muchos canales Por ahí Quédense allí Si quieren Y si quieren No vengan por acá Yo no lo voy a extrañar A ninguno Siendo sincero Yo no lo voy a extrañar Se sentirá esto Un poco más tranquilo Se lo aseguro Vamos con la otra noticia Muy bien Vamos con esta última noticia Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y tenemos que Uno de los Desarrolladores De colección ¿No? De Que desarrolló Gear 5 Dice que La nueva Xbox Scarlet Tendrá núcleos Centrado para El Raid Rancing Claramente Que tendrá Como núcleos Dedicados Solamente Y exclusivamente Para tratar Lo que es El Raid Rancing Siendo sincero Para mí En lo personal El Raid Rancing Es puro humo En consolas Porque ni siquiera Se ha logrado También en PC Y cuesta bastante Pero de algo Hay que presumir En esta generación O tratar De levantar El hype ¿Por qué? Sony viene También con lo mismo Con los discos SSD Como si fuera Algo de otro mundo Que si tú Solo dices A un usuario De PC Se va a reír Siendo sincero Y no es por ser Hater Pero es una realidad Entonces Ahora llega Microsoft Con esto De lo que es El Raid Rancing Que te lo quieren Meter por los ojos Igual que NVIDIA Que NVIDIA vive Oh mira Mira Pero realmente Cuesta mucho Y cuánto cuesta Una tarjeta De Raid Rancing Muchísimo dinero Entonces Que están buscando Decir esto Claramente Para el marketing Más que otra cosa Pero yo siendo sincero En lo personal Desde mi punto de vista Esos núcleos Coja lo mejor Para la inteligencia Artificial Y lo que son Las físicas En vez Del Raid Rancing Yo creo que Se lo agradecería Más Las físicas Y la inteligencia Artificial En vez De lo que es El Raid Rancing Y creo que muchos Estarán de acuerdo Conmigo Porque saben Que esto Del Raid Rancing Se quedará a medias Pero se le sacaría Más provecho Siendo sincero A lo que ya mencioné Desde mi punto de vista Según lo que he notado Estas consolas No van a pecar De lo que peca Esta generación Con los procesadores Que son malos Muy malos Y hacen un gran Cuello de botella Hubo un usuario Que me dijo Loco Mira que piensa De este video Sobre Gears of War 2 Que tiene mejores Físicas Que Gears of War 5 Yo lo dije ya Con Fight Cry 4 Y Fight Cry 5 Las consolas Pasadas Tenían mejor Procesador Y realmente Por eso Tienen mejores Físicas Los videojuegos Los videojuegos De la pasada generación Compare las físicas De muchos videojuegos Y en la pasada generación Las físicas Irán mucho mejor Porque llevaban Mejor procesador Yo lo vengo diciendo Una y otra vez La gente no me cree La gente cree que yo Hablo por hablar Pero bueno Que sigan creyendo Pero cada vez Se nota más Lo que yo vengo diciendo Hace tiempo Estos procesadores De esta generación Realmente son una basura Y lo sigo diciendo Pero al parecer Para la próxima generación Se va a corregir Este gran fallo Que tienen estas consolas Pues bien Hemos terminado Con estas noticias 3x1 Me escribe en los comentarios Que usted piensa Sobre NBA 2K Que sea el segundo videojuego Con más negativos En Steam Sobre la demanda De Nintendo Hacia la página Si está de acuerdo O no está de acuerdo Y también sobre esto De la Xbox Scarlet Si le gustaría más Que se centre En las físicas Y en la inteligencia artificial En vez del Ray Trancing Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A lo quear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau